Si estás sintonizado con tu lado espiritual, entonces es importante asegurarte de que tienes una mente fuerte. Una persona espiritual verdaderamente capaz habrá equilibrado su mente, su voluntad y su intuición. Hoy en De Dios Estudiaremos cómo fortalecer y equilibrar la mente. Esto es importante porque la mente crea mucho de nuestras vidas. Primero, nuestra mente crea pensamientos que eventualmente se convierten en creencias. Nuestras creencias entonces guían nuestras acciones que crean las circunstancias de nuestra vida. Desafortunadamente, muchos de nosotros no somos conscientes de lo que pasa en nuestra mente la mayor parte del tiempo. Mucha gente se sorprende al enterarse de la charla de fondo que opera en su subconsciente. Incluso si no somos conscientes de ello, esta charla de fondo está sucediendo todo el tiempo, de manera constante. Una vez que aprendemos a sintonizar con ella, podemos averiguar lo que realmente está diciendo. Esto nos ayuda a aprender acerca de nuestros comportamientos y acciones y puede ser una gran manera de mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Meditación Aquí, hay algunos ejercicios que puedes practicar para fortalecer tu mente. Meditación La cosa más obvia que puedes hacer para fortalecer tu mente es meditar. Hay muchas maneras diferentes de meditar. Para alguien nuevo en la práctica, basta con empezar con una sesión de respiración. Intenta seguir tu respiración, contando hasta 5 en la inhalación y luego hasta 5 en la exhalación. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir lo difícil que es esto. Así es que, tómalo con calma. Las meditaciones guiadas también son una buena opción para los principiantes. Aunque solo deben usarse para ayudarte a desarrollar las habilidades para después meditar tú mismo. El Mindfulness La atención es similar, pero es diferente de la meditación. Aquí, hay que tener una conciencia activa de todo lo que está ocurriendo alrededor. Vistas, olores, toques, pensamientos. Con una práctica de Mindfulness regular, comienzas a identificar la entrada sensorial y a reconocerla por lo que verdaderamente es. Entonces, puedes fortalecer tu mente separando tus pensamientos del mundo exterior. La atención nos ayuda a dejar de juzgar el mundo como bueno o malo, lo que libera mucho espacio para que podamos pensar clara y objetivamente. Escribir Escribir es una de las mejores maneras de fortalecer tu mente. Si escribes exclusivamente para este propósito, uno de los mejores ejercicios puede ser el siguiente. A primera hora de la mañana, saca un diario. Preferiblemente mientras estás en la cama y empieza a escribir. Dedícate a escribir, pero no te detengas ni un segundo a pensar en lo que estás escribiendo. Esto tiene varios beneficios. En primer lugar, nos ayuda a resolver muchas de las conversaciones de fondo que se producen constantemente en nuestro subconsciente. Ponerlo en el papel libera más espacio para pensar con claridad. En segundo lugar, es una gran manera de aprovechar tu intuición, confiando en ti mismo para expresar libremente cualquier idea que te venga a la mente. Sin juicios ni vacilaciones, te vuelves mucho mejor para perfeccionar tus habilidades intuitivas. Conclusión La mente humana es nuestro componente más importante. Y es una buena idea mantenerla en forma. Al igual que nuestros músculos, la mente necesita ser tonificada. Y estos ejercicios podrán ayudarte a hacerlo mejor. La mente humana es nuestro componente más importante.